El ente de coordinación del área metropolitana es el lugar donde se concentran todos los problemas y es el lugar donde podemos dialogar entre los distintos presidentes comunales y distintos intendentes. Y hoy lo hicimos, conformamos el ECAN con sus autoridades, hay un acta firmada, y a partir de allí empezamos a tratar temas comunes y surgieron ideas que tienen que ver con el coronavirus, intercambiamos ideas acerca de las distintas medidas que vamos tomando intendentes y presidentes comunales y coincidimos en que ese es el lugar donde podemos debatir nuestros problemas entre pares y buscar soluciones. Y surgieron ideas, de hecho nosotros expusimos nuestras ideas del centro de aislamiento, pero también surgieron ideas que había muchos centros de aislamiento dispersos en el departamento y hay lugares que podrían concentrarse, así que ya lo estamos evaluando a las autoridades para ver si puede ser posible la idea que nació del ECAN en el día de hoy. Sabemos que tenemos que reducir la circulación y ya no se puede reducir solamente en la ciudad capital, sino que hay que hacerlo en toda el área metropolitana. ¿Por qué? Porque la gente de Rincón, de Arroyoleyes, nos planteaba la circulación durante el fin de semana, acordamos, también Santo Tomé, acordamos controles de ingresos y egresos en la ciudad de Santa Fe, que también va a disminuir la circulación en todo el departamento. Fue una gran oportunidad para reunirnos todos a compartir inquietudes, experiencias, preocupaciones, saber qué es lo que hemos hecho, cómo pensamos seguir actuando en el marco de toda esta situación de pandemia que a los municipios y comunas nos atraviesa en la vida cotidiana. Así que la verdad que fue un espacio enriquecedor, donde de alguna manera se plantearon algunas alternativas de trabajo, sobre todo en esto de la conformación de los centros de aislamiento que estamos todos empezando a implementar de acuerdo a los requerimientos del gobierno provincial. Así que fue una linda oportunidad, desde lo institucional, pero también desde lo práctico, lo concreto, para encontrarnos los pares, para compartir las experiencias y las preocupaciones que tenemos todos. Exactamente. Una de nuestras grandes preocupaciones, por ejemplo, fue el cumplimiento efectivo del aislamiento. Entonces hablamos de articular mejores, sobre todo en las localidades que somos vecinas, compartir los esfuerzos en los controles, ya sea por la fuerza de seguridad o el personal municipal o comunal, depende de cada localidad. También acordamos buscar algún criterio en común en esto de ir flexibilizando algunas actividades que se están pidiendo, pero siempre con una mirada totalmente restrictiva. Bueno, también buscamos criterios en común y articular el tema de la preparación o la puesta a disposición de la provincia de aislamiento, de los centros de aislamiento. Hemos encontrado algunos espacios en común. Sabemos que el modelo de financiamiento que prevé la provincia genera como una atomización, porque a cada localidad le pide que generen sus espacios de aislamiento. Creemos que podemos encontrar algunos espacios en común que podemos compartir diferentes localidades. Creo que fue altamente positiva la reunión. Sí, por supuesto que sí. Creo que ya venimos cada localidad. Cada uno tiene... Nosotros tenemos de 8 de la mañana a 20, en cierto corrido. Escuché que algunos tenían de Santa Fe, cortaba a las 18. Y bueno, ustedes fíjense que hoy estamos... Recién salimos acá desde el balcón para ver el movimiento y realmente que la gente respeta. Y eso es muy importante porque nos sirve para que nos cuidemos uno al otro. Nos sirve para que nos cuidemos uno al otro. Gracias por ver el video.